Atrévete, atrévete, atrévete Bueno, las 9 y 6 minutos, las 8 o 6 minutos en Canarias y en Atrévete, a esta hora, siempre llega una bromita fresquita, muy rica Pero muy rica, muy rica, muy rica, que tenemos un problema ahí con el tema de los móviles con el tema de las portabilidades, con el tema de lo que es los móviles en general y vamos a disfrutar la bromita fresquita, pero muy rica Hola, mi nombre es Mateo Sancho, soy del Departamento de Atención al Cliente y el Departamento Técnico del Soporte de Megas Parece ser que tuvimos una reclamación de usted de que tenía problemas en la instalación o que no sé qué problema tenía usted técnico Ha habido veces que hay internet, es que no hay, o sea, es que algunas se nos van y otras no nos van Entonces nosotros una vez íbamos, estoy cambiando la línea de la calle por lo que se ve Vamos, la línea de la red Sí, tuvimos obras en la zona, sí Sí, y entonces estuve, pues, voy a decir, más o menos unos 13 o 15 días sin servicio de teléfono o internet Entonces fue cuando puse la reclamación, por decirlo así, en el sentido de que, bueno, de que iba, digamos, os llamaba al teléfono Iba a la tienda, entonces me decían 24 o 48 horas, 24 o 48 horas y me tiré 13 días Me dijeron luego que me iban a abonar, no a abonar, sino que no me iban a facturar esos días Me había facturado esos días también Y bueno, ya no reclamaba nada, hasta que lo dejé pasar y dije, bueno, pues vale, ¿qué vamos a hacer? Es que tampoco tiene usted razón en el aspecto de reclamar ese tipo de avería Hombre, por lo menos, si no tengo servicio de teléfono y no tengo internet, que no me lo facturen, ¿no? Vamos a intentar de una manera u otra que usted me entienda, yo soy jefe técnico Y lo que intento es, de una manera u otra, darles el placer suficiente a ustedes para que estén lo mejor posible en esta compañía Pero de ahí al abuso sí también ustedes se han pasado, ¿me explico? Porque usted tiene, pero estoy viendo aquí en el contrato que tiene usted, usted tiene tarifa plana, sin problemas Sin limitado de llamadas, más luego ustedes también tienen un consumo fuerte dentro de lo que es la casa Porque tienen ustedes bastantes ordenadores que están chupando muchas megas Pero, mamá, si les estoy pagando los megas Sí, los está usted pagando, pero no me diga usted que nosotros tenemos que abonarle porque ha estado en obras No, 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 vamos a ver, yo lo único que dije es que si yo no tengo un servicio O sea, cuando pasó, digamos, que se les estropea a ustedes el repetidor o como lo llamen Sí, sí, sí Y yo estoy 15 días sin servicio ni de teléfono Lo único es que no me facturen ustedes el teléfono, si yo no lo estoy utilizando Y cuando le hemos regalado megas, que usted no ha dicho nada tampoco Porque a ustedes se les ha regalado en algunos momentos que han tenido floja la línea De megas le hemos dado megas Sí, 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 le hemos dado porque en justificación a la obra que teníamos El terminal, que lo teníamos mal porque estábamos en obras Yo estoy viendo aquí que se les ha abonado, digamos, más megas Pues para que les sepa, ¿no? Porque para mí cuando me han puesto megas Son hace un mes o dos, que fue cuando cambiamos el control Porque nos han puesto ahora los 15, los 15 Claro, claro, porque se quedaban ustedes No, ¿eh? De todas maneras, le puedo decir a usted No creo que es para que se pueda hablar conmigo como me está hablando Cuando yo, o sea, le hiciste una reclamación en la tienda por teléfono que les dije Y yo no he vuelto a reclamar nada Y no creo que después de que ha pasado esto ya tres o cuatro meses Me lleve usted para decirme que tengo yo cara O sea, la cara tendrá usted que llamarme de esa forma No, no, mire usted, yo primeramente a usted no le estoy faltando el respeto No, perdón, no, me está usted faltando Es que yo le estoy faltando el respeto Sí, usted me está faltando el respeto porque me está usted diciendo que yo soy encaradura No, un segundito, un segundito, un segundito que le corto la línea, le corto la línea Uy, uy, uy ¿Sí? Es usted un maleducado No, 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 no es un maleducado es usted Le voy a cortar la línea, le voy a quitar los megas y le voy a hacer la vida imposible Madre, ¿cómo está bien? Se lo digo para que... ¿Pero que es conveniente? Si usted es conveniente, hago usted lo que es conveniente No, porque mandamos nosotros, las compañías telefónicas somos los que mandamos en este país Y usted... Vale, pues haga usted lo que usted quiera, que yo no tengo nada más que discutir con usted Bueno, yo le voy a pasar un momentito, le paso el departamento de facturación para decirle que le voy a cobrar lo de las megas Le paso Pepe ¿Qué? Que es una broma de cadena diaria ¿Qué? Te la has tragado ni idea Pepe, ¿cómo estás? Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena diaria, que te estamos gastando una broma Un abrazo grandísimo Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Venga, hasta luego Adiós, hasta luego Vamos a ver esas megas ¿Has visto los atrevidos, cómo se toman las bromas telefónicas, fracitas, fracas, claro que sí ¿Queréis una bromita? Tenéis que mandar un email a atrevete arroba cadena dial punto com Atrévete arroba cadena diaria, que guapo que eres Es un hombre muy atractivo con esa barba, con ese pelo tan moreno que viene ¿Y cómo baila? ¿Cómo baila? Es verdad, le estaba viendo y está completamente bailando Vamos a llamar a un atrevido Que yo creo que a lo mejor encuentro novio Vamos a ver Yo soy brasileño Que aquí no es Se ha equivocado usted Pero vamos a ver una cosa, es que tu voz es la misma que la de Nicolás Pues nada, no es eso ¿Cómo que no? Que no, lo siento Pero escucha una cosa, déjame un momento Dile a Nicolás que se ponga, ¿tú quién eres? Que aquí no vive nadie que se llame Nicolás Vamos a ver si nos entendemos, es que yo hablo muy mal español ¿Tú quién eres? Yo soy Benito Vamos a ver una cosa, Benito, cariño Mi novio está, que acaba de terminar de ducharse No sé si tú eres un amigo de él, de Nicolás ¿Eres amigo? No Pero tú eres el que juega al padre con él No, no juega al padre, ni juega nada Pero vamos a ver una cosa, Benito, escucha una cosa, mi vida Mi novio está ahí detrás, que acaba de salir de la ducha Por favor, pásame el teléfono Que le digo que aquí no vive nadie Hola, hasta luego Buongía, cariño Escucha, estaba hablando con Benito, perdón ¿Quién eres quien? ¿Eh? ¿Quién eres quien? Que soy Paulo, cariño mío Tu vida, tu amor, tu enamorado ¿Qué c*** es? Escucha, cariño mío, que te quiero ¿A dónde estás llamando? Pero que te quiero mucho, mi vida Que no puedo pasar más tiempo sin ti ¿Dónde estás llamando? Que yo creo que estás equivocado Estoy en Brasil, mi vida Cariño mío, que te quiero, mi vida Adiós Dígame Cariño, que se corta el teléfono No sé qué pasa Bueno, ¿qué leches quieres? A ver Vamos a ver una cosa Yo me llamo Paulo, soy brasileño Mi novio es de España No sé si tú eres su hermano Tú eres... Oye ¿Sí? Celosa, que quiere hablar con mi novio ¿Por qué te pones tú a teléfono? Pues mira, perdona, pero aquí no hay ningún novio, ¿sabes? Vamos a ver una cosa ¿Tú eres tú quien eres su hermana, Teresa? No, soy Teresa Vamos a ver Es que yo llamo desde Brasil Mi novio vive en España Ya, pero yo... Estaba llamando a Toledo Vamos a ver Y le llama ahora mismo Me ha dicho que estaba en la ducha Que acaba de salir de la ducha Pásame con mi novio Se habrás confundido, pero aquí es Toledo Pero si es la misma voz La de mi novio El nombre que se ha puesto Pues no Mírale, mírale Dile que se ponga, por favor Pues no Dile que se ponga Dile que le quiero Dígame Cariño, que se corta mi vida No sé qué pasa Que a mí no me toquen los coj*** Macho, ¿estás enterado? No entiendo lo que... Llama a otra persona Pero a mí no me llames Pero no entiendo cuando hablas Que mis coj*** Pum ¿Estás oído? Pero que no te... Y olvídate de llamar a este número Que estás llamando a mi casa Que soy una persona Que es mi mujer Estoy casado con ella Y tengo tres hijos ¿Estás enterando? No entiendo ¿Por qué hablas tan deprisa? ¿Por qué no te... No te... No lo entiendes? Pues entiéndelo Porque estás llamando a un número Que no tienes que llamar Pero vamos a ver una cosa Si he llamado hace diez minutos Ha puesto mi novio Habrá llamado a otro número Pero vamos a ver una cosa La mujer que se ha puesto Es tu hermana o no? Es mi mujer Pero entonces La persona que yo he hablado Hace un momento ¿Quién era? Yo Pero entonces Tú eres Nicolás Yo soy Ángel Vamos a ver una cosa Imposible Acabo de hablar con vosé Conmigo no has hablado Has hablado Hace el gilip*** Te vas enterando Y olvídate de llamarme ¿Vale? Pero escuche una cosa No llames a este número ¿Vale? Pero que si vas a... Que si te vas a venir a Brasil Que me... A Brasil mismo Con todos los juegos Perdón Que he ido a Brasil ¿A qué he ido a Brasil? Con toda la verga Pero el que te ha sacado El billete de avión Mira, ni aunque me le mandes voy Pero escuche una cosa ¿Pero tú me quieres o no me quieres? Te quiero... Te quiero ver a Orcao Pero escuche una cosa No me jode gilip*** ¿Pero por qué no me quieres, mi vida? Porque ni te conozco siquiera Tonta la verga ¿Pero hay otro hombre o qué pasa? No hay otro hombre Que estoy casado Que tengo mujer e hijo Pero escuche una cosa, mi vida Que yo te quiero y te amo, mi vida Mira, vete a tomar Ahora mismo te vuelvo, ¿vale? Oye, no me hagas... Y no vuelves a llamar Pero escucha, no me hagas esto Es imposible No es imposible Está difícil la cosa Nada, sí El amor es complicado a veces Es complicado Si tienen que mandar e-mail Atrévete Arroba Catena Dial Punto com Si quieren una bromita Fresquita Rica Broma Fresquita Muy rica Bromita Pero fresquita Rica Para nuestros atrevidos Que son maravillosos Y que gracias a ellos Por supuesto existe todo esto Así que A todos vosotros Que estáis de vacaciones Y los que no currando Bromita Fresquita Muy rica Para vosotros Venga Buenos días Hola, muy buenos días Mi nombre es José Luis Sánchez Soy el dueño de la máquina De donde se hizo usted La fotografía Es que tuvo usted un problema Ah, sí, sí, sí Sí, muy buenos días Vamos a ver Quiero que me cuente un poco Por encima Cómo fue el error que tuvieron Porque he hablado con mi secretaria ¿Le ha mandado ya el cheque? Sí Bueno, pues me gustaría Que me contara Qué es lo que ha ocurrido Bueno, pues sí Me metí al fotomatón este Seleccioné lo que había que seleccionar Y cuando decían introducir el dinero Seleccioné el billete Y lo escupía Lo introducí Lo escupía Y una vez que me introduje Pues ya no lo escupió Se lo tragó Y tampoco hizo nada la máquina Vaya Perfecto Y ha estado usted reclamando Durante cinco euros Pero se ha tirado usted Bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, vaya Ya me he por teléfono Cuando pasó el incidente Y bueno, ya respondieron Bueno, ¿le ha llegado a usted el talón? Sí Le ha llegado, ¿no? Bueno, yo simplemente Como dueño de esta empresa Simplemente le pido disculpas Por completo Porque no es La manera que tenemos En el centro comercial De hecho, ya tengo una orden dada Que en casos de estos Porque, por favor Que se pongan con otro método Más rápido Que es el teléfono directo mío Para que yo pueda solucionarlo Y en segundo lugar Y con este ya me despido Y quisiera decirle Que ha sido usted cutre Pero cutre, cutre Para estar reclamando Casi tres meses Cinco euros Hay que ser cutre Y tacaño Que se ha gastado usted Más dinero en teléfono Que lo que es Los cinco euros De la máquina ¿Le hace gracia? Sí, sí Muchísimas Muchísimas gracias Hay que ser cutre Pesao Y pesao Y pesao Y llamando un día Y llamando otro Y llamando otro Y pesao Y que me dé usted Los cinco euros Y los cinco euros Es usted peor Que Paco Martínez Soria En la película Del R que R Pesao Fíjese usted Si ha sido pesao Que he cogido un trozo De la película Digo Cuando le llame a este señor Se lo voy a poner R que R Si la película Tenía un sentido Escuche, escuche Si me dan mis Doscientas cincuenta y siete pesetas Si le da igual No diga mis ¿Por qué? Porque no son sus Son mis ¿Y qué he dicho yo? Mis Exactamente Pero ha debido decir sus ¿Por qué sus? Si son mis Porque no son sus Claro que no Son mis Le han dejado los cinco euros No se haga usted más fotos Con nosotros Se lo pido por favor Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Pero es usted así De pesao en su vida Es usted de pesao Así en su vida laboral Es usted de pesao En su pareja Porque es usted Pesao 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 Peor, peor Peor todavía Más pesao Más pesao Le hace gracia ¿Verdad? Muchísima No se puede usted Ni imaginar Lo a gusto Que nos hemos quedado En la empresa No mandándole cinco euros De un cheque Es que le hubiéramos Mandado mil euros Pero para que se vaya Usted del país Pesao Que es usted un pesao Si me lo quieren mandar Mándamelos No, no Si es que me ha llamado Sus señores Me dice Si es que yo no me atrevo A decírselo Si es que hasta Sus señora Me lo ha dicho Pesao Mire, le voy a poner eco Le voy a poner un reverb Para que se oiga bien Pesao Le paso con sus señora Miguel Eh, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Pues mira aquí, liado Miguel Sí Me ha dicho tu mujer Dice Es que no te lo puedes Ni imaginar Dice Aunque hubieran sido Fíjate lo que te digo Vamos Si son dos euros Es igual de pesao Los tienes ya, ¿no? Sí, sí Los tenemos Vale, vale Pues desde Atrévete De Cadena Díaz Te voy a decir una cosa Adiós Pesao Venga Adiós Pesao Ala, que vaya y ve Muy bien Pues venga Venga, un abrazo grande Pareja Hasta luego Pesao Ahí están las bromitas Fresquitas ricas Tenéis que mandar un email Atrévete Arroba Cadena Díaz Punto Con que son gratuitas Y especiales No